A nivel nacional, la Contraloría General de la República realizó una auditoría en todo el país a los recursos considerados en la ejecución del programa Tecnología para una Educación de Calidad, TEC, del Ministerio de Educación. Falencias por doquier que no excluye a la región de Magallanes, puesto que en esta se detectaron una serie de irregularidades. En este sentido, la realidad de nuestra región dice relación con equipos que el gobierno, a través del proyecto Enlace del Ministerio de Educación, fueron entregados a ciertos establecimientos, La auditoría arrojó que se encontraron equipos en mal estado y algunos que definitivamente no se utilizan. En otros establecimientos incluso habrían sido sustraídos ciertos elementos que van directamente al desarrollo del estudiantado. La Ceremia de Educación, sorprendida ante este panorama, en voz de su seremia y subrogante, Santiago Domínguez, manifestó que ésta ha estado buscando la solución al respecto desde el año pasado. Los sostenedores y los colegios tienen esa responsabilidad de solucionar los programas que se estén presentando. Esto, afortunadamente, no es en todos los colegios. Hay algunos colegios, son los menos. Pero de ellos depende, el ministerio entrega el equipo y bajo la responsabilidad del sostenedor y de la dirección del colegio. Finalmente, Domínguez sostiene que hay instructivos que se envían a los sostenedores sobre los recursos entregados y su respectiva utilización. Es preciso destacar que en nuestra región se invirtieron cerca de 200 millones de dólares en implementos y el programa TEC se implementa desde el año 2007. T cloth sauc Los Los Gracias por ver el video.